La Princesa de Francia La Princesa de Francia es la tercera entrega de una serie de películas que estoy haciendo a propósito de los roles femeninos en las comedias de Shakespeare. Esta vez se trata de una obra que se llama Trabajos de Amor en Vano y la película toma ciertas escenas de esa obra, no es una adaptación, toma ciertas escenas y las retrabaja dentro de una historia de ficción de índole sentimental. Y en sí es la historia de un joven que vuelve de vivir en México a Buenos Aires para reencontrarse con su grupo de teatro, para grabar un radioteatro. La película se estrenó en Locarno, hará un mes, pasó por Toronto y ahora acá en San Sebastián. Y próximamente se va a pasar en Valdivia, en Chile, un festival muy bueno y muy amigo. Y en Nueva York, en el festival de Nueva York, como principalmente. Y después sí hay Viena y un par más así que se van acumulando y que son lugares amigables también. Yo creo que tengo un sentimiento común con un conjunto de cineastas como Alejo Movijansky, Mariano Chinás, varios, una pequeña comunidad de gente que también fueron parte de mi vida, de las que son amigos y que me parece que esa amistad tiene que ver con el diálogo, con encontrarse. Pero después ya se amplía un montón de gente, que uno también tiene como... que no es la generación de uno, pero con las que uno, no sé, comparte algo. Que son todos diferentes, pero en las que uno siente que hay algo que late parecido. ¿Cuáles son las razones por las cuales te acercaste a Shakespeare? Encontré en particular una relación fuerte entre los personajes femeninos y las actrices con las que yo suelo trabajar. Encontré como que María Villar tenía algo de Rosalinda y que era interesante fotografiarla María trabajando esas líneas, lo mismo con Viola y Agustina Muñoz. Y algo extraño entre Julián Larquier y La Princesa de Francia. Mi próximo proyecto es una cuarta entrega de esta serie. Me gustaría que esta serie no terminara en un número redondo, ¿no? Como tiene que ser una serie más rara, debería haber cortometrajes, debería haber una cosa como muy abierta. Entonces estoy desarrollando mi cuarta entrega que va a trabajar sobre Sueño de una noche verano, que se llama Hermia y Elena. Son películas muy pequeñas, de recursos muy limitados, pero que tratan de sacar lo mejor de todo lo que tienen. Son películas muy independientes y que intentan una narrativa más alternativa quizás a la más convencional, pero que igual juegan un poco con las formas en cómo una historia se puede narrar. Si siempre se contó la llegada desde la estación de tren, llegando, no sé, viendo cómo llega el tren, quizás se puede contar esa llegada en tren de otra manera. Y entonces me pongo a pensar, nos ponemos a pensar de qué manera podemos contar eso. Que no sea aquella que ya habíamos visto. ¡Gracias!